¿Qué es eso de ahí? Oh, no Bueno, espera No hay problemas Vamos a ayudar Ok Joder, primera misión, segunda que sale y no tiene nombre, en serio Pues tiene un martillo Muchas gracias, ¿quién coño eres tú? Si no, me voy a poder estar aquí, me llamo rana Crack ¿Sois celos? Ah, se llama Paimo, me mando otra opción Un bestia de un montante de bosque, me parece ¿Qué es cierto? Intraspiable ¿Qué? Vamos a ver el Ticnary Suena Tengo orejas muy bonitas Todo el mundo le ha orejas de Ticnary Todo el mundo quiere ver el Ticnary Todo el mundo Yo también Sí Sí, se está poniendo Todo el mundo quiere ver el Ticnary Todo el mundo ¿Polei? Sigue a Ticnary 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 Más zonas marchitas Esta mierda, vale, que es una zona marchita Una zona marchita Más antes que la mi principal Este es un tipo de Su meru, al parecer de la nada Y alimenta toda la vida dentro de ella Por la muerte de la arconte Que raro A ver, las plantas En sumeru Toda la planta, toda la vida Está hecha por el antiguo arconte, la runa lasca O como se diga, ¿no? Y se está muriendo por, ¿qué? Quizá hay doctores, o puede ser el, ¿qué? El tiempo, la corrosión, como decía Zorgin Hmm Ah, hola Interesante, ¿por qué? Otra cosa, ¿por qué la zona marchita Para la gente no tiene visión? Hmm 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 Eh Pongo que los elementos Bueno, el periodo es un autoviajes Deja en Cardella Aterradoras zonas marchitas Las zonas marchitas no tienen una ubicación fija Sino que consisten en áreas Creadas debido a la Unicida corrosión De un poder misterioso A esta zona de estas acumula descomposición De forma continua Según el tipo de batalla marchita La composición se acumula a un ritmo distinto Ahí está En función de la composición acumulada Todos los personajes de tu equipo Subirán una reducción de todas las resistencias elementales Tú cate las pelotas Cuanto más se haya acumulado de menores Mayor será la de esta función Y si quieres hacer una marchita Cuanto la composición se haya captado Al máximo Con la función de estos personajes De tu equipo Se han durado Venga, muerte instantáneo Para eliminar los zonas marchitas Necesitas el poder de los dendrogranos ¿Vale? Solo con ellos Podrás destruir los retoños Marchitos que hacen Zonas marchitas Se propagan Y una vez destruir A todos los retoños Podrás acabar con el núcleo Del tumor de la zonas marchita Como lo de Inazuma ¿Vale? ¿Ok? Otras marchitas a veces Entonces se llaman Evitares que ayudan a reducir Y esto es como la sima La corrupción de la sima Ha mezclado un poco Lo que es el lore de Inazuma De las mierdas La línea ley Con la mierda de la sima Ok Ay, coño Que nivel 20 con ley Joder, perdón ¿Si me mataron a una hostia? No, no, es que estoy nivel 20 con ley No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, parece fácil Entre comillas Lo sé Rana Espérdame Rana es 2 Si os interesa Voy a ir a los otros Puedo poner por otro de otros Eso también, claro ¿Cómo encontrar mejor la salvación? El problema Pues que paimondría Tengo rana ¿Puedo ser creatura fantástica Que vimos antes? ¿Ceros? ¿Cuál? ¿Qué vimos? Pero consideramos que son leyendas Creo que no era un Me encantaría que vieron ¿Qué coño habláis? ¡Cristiano! Son rechonchos verdosos Y viven en el bosque Hongos raros Pero una deliciosa Deliciosa Con setas Aunque paimondra no le parece Lo mismo Aunque esto es de los dos años Que llevo corriendo el bosque No sé qué mitos No sé qué mitos hemos visto No sé qué mitos Son las paimond En serio Supongo que esto sea un evento Y se verá Activando y desactivando Tiene pinta Y otro El día de hierbas Amadía Un trabajo Un trabajo Un trabajo No es el pate Pero no es el pate No es el pate Lo puedo hacer Es el pate Los de los bosques Para que se haya Nada Andar Pero no es el pate Pero no es el pate Hay fías Hay fías En el de ¿Dul? Los niños Hay otma Y los demás niños ¿Otro abuelo ciego? ¿Otro? No 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 los niños todos piensan los niños repollos con piedra con piedra de los instrumentos en la niña de ocho años sobre la búsqueda entre dos o tres días Esta misión debería tener voz Esta misión debería tener voz Pero bueno Ah, y ahora no ve muy bien Segundo anciano que no ve bien Sumeru No digo nada, ¿eh? ¿Qué? Coley sí que le interesa Hola, sí Coley Tienen mal gusto, niña No te paso ¿Cómo no puedes ver esto? No, 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 no Tiene una cercana Y una fechita Tiene Fontaine Por eso es aquí Por eso es aquí A los niños Sobre todo, no os veamos A birrón Niños desaparecidos ¿Dotore? Niños desaparecidos siempre es en pocos días Pero no recuerdan que he pasado Eso es aún más perturbante Tienen dolor anal Los niños Va a ser el típico Pueblo de hadas mágicas, ¿verdad? Que solo pueden ver los niños Y estas mierdas Fatuis, ¿no? Aunque he visto poquísimos fatuis Dos, creo, en todo lo que llevo Y no creas Caracal Rey Caimán Otro león Una aurona ladrona Caracal, raja, patilludo A esperanza Niño de mierda Que la niña sea la última es machista ¿Qué ha pasado? Una niña Pero ya tenemos que ir Para abajo Para arriba Para arriba Uy, sí Todo esto Furious ¿Por qué es ahora? Bien, lo mismo Nice A ver, ¿qué les cuento? ¿También? Exactamente Estoy inteligente y poderosa Creo que tengo pocas Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Sí, sí 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 no, entonces lo conoces vamos, que el niño si que lo sabe, vale, no han perdido la memoria están ocultando algo que es diferente beido, venga, bueno, o nin juan, vale, de lluvia, si la gente pinta de marina era muy mala, en el fondo del mar, cuando nin juan le tiró a un dios, cuando tiró a la casa y entonces nin juan le tiró a una puta palacio encima no, no, no Ahi, esta es un duende, si. Que si, que si, es una gata con la migración, un duende. Electro. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? Miko es inteligente. ¿Qué vamos a contar? 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 ¿Qué pasa con rana? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? ¿Una niña de viena? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? No hacer ni puto caso, hay que seguirlo. No pueden coparse con paimon. Si damos marchitas. ¿Qué vamos a contar? No llevo una hecha, llevo un martillo, pero vale. ¿Qué, vamos a contar? Sí, pero bueno. No levo, no leave. ¡Verdad pal contraprese a tu... Dídeo... ¿ edgecups? ¡Verdad palpa! Pinz hat. Ok, pero que... ¿ dzieci nos dos pasajifes fizer? En Summa... No, ahí estoyади Поб customiza! ¿Esto se debe ser legendario? ¿Esto es un gran trabajo? ¿Esto es un gran trabajo? ¿Qué es lo que se hace? ¿No estoy? ¿Qué? ¡Lan! ¿Qué cosa esto? que siiii Si todos están por encima, no se pierda nada de傷. ¡Vale! 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 ¡Hola! ¡Vale! ¿Hm? 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 Ha! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Hm? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí que llevo una hacha, sí. Parece un marrillo, coño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Eso es buena dan! No sé si pondrán algún tipo de arma nueva, la verdad. Sinceramente. Pero bueno, faltan elementos, así que... ¡No, no, 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 no! vale aún falta por ejemplo aún falta el abismo no el otro elemento que falta como falta un elemento ésta colocando a ponerle dentro me da miedo cuando pongan el elemento abismo y a ver qué hace y 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 lo que hizo la la paimon mayor que es el eso que coño era esos cubos no esa esa magia que coño fue no es ningún elemento del juego lo que nos hizo la la mala en celestia esos cubos raro pero que bueno son recoger leña eso no es leña y 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 nada 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 coño como me haya matado por la cinemática me cabreo te vas a corromper puto niño de mierda me está presionando un escudo dentro y y se mata la mujer como siempre ah y y que la paga por di튀 Andrew Poco es que estaba en una paga. Mucha bueno chavala me tengo que curar. ¿Te la puedo? ¿Te la puedo? ¿Y ese escudo? Ni de coña A que se muere, Ana Por culpa del mendejo este mierda ¡Toma con el mismo arriba! ¡Boss! 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 No puede estar sin parar de tocar los cojones, tío ¡Boss! 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 gigantes y pegan un huevo, a ver si. Caer recibe bien las cosas, eh. Acaban de bloquearme la ultima. Todos están aquí. ¡No te pierdas! 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 ...ikum es...! Mentiría, paeta. No, o sea. No te pierdas la pena. No te pierdas la pena, porque este cofre de mierda. ya está todo para esto? en serio? le pondrán para algo luego, supongo, espero que esté una mal malgastada la perra grana, me pone un puto de agua, es mucho pedido, mucho se va morir de marrana? en el marrana, el marrana? ah 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 básicamente los el espíritu de los granada de vida lo que estamos buscando es acotando, es acotando se va a morir la pova esta a que se muere por el puto grito de los cojones por no que muerse, esto se lo merecerá por pendeja no entres ahí, la zona es insegura ya yo voy eh oh what? book? era un book, vale, era un book era un book, era un book, era un book gracias me va mal muerta 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 muy herida, muerta o en coma, muerta obtiene la enfermedad de Mutsumeru la que tiene con ley es pegarse la botfight contra ella lo que estaba cerrado, vale, pues no cuando fuera aquí también hay casas de estas la zona que estaba oculta, a ver verga, no he visto el cabal real no he visto el donde? mira estoy cerca del guay no me lo digas, ya voy no me lo digas, ya voy veo cofres tengo francomas no me lo digas Wengo aggrega droca no me quina es gem puzzle ني me No puedo hacerlo bajo el agua, a ver, putos. No tengo que matarme ahí, coño. No tengo que matarme ahí, coño, 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 coño. No puedo matar. ¡Gracias! 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 ¡Mira el puerto! ¡Hermos! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Toma! ¡Venga! Y aún no me da Ah, que son 20 O sea, ya no puedes aumentar tu puta mierda de resistencia Es en serio, tío ¿Cuánto podré mejorar mi puta resistencia? Tengo poca resistencia para jugar, tío Déjame tener más resistencia Juego de mierda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con el puro de minera ya está jodido como dioso para marcar las flores son las puertas soníricas y y y y No, puta hoja de mierda ¿Qué pasamos cuando toca otra vez? Dejen de drogarme Avisen Ok Aranana Tres sueldo Aranana Buen color Vanas Dios Esto lo ha acabado Upa Tengo cosas interesantes ya Para empezar me han teletransportado Sin permiso Lo cual no me gusta Pero me han teletransportado al lado de una mierda Así que estoy contento Dios Un cofre lujoso Esa es un cofre lujoso Esa es un cofre lujoso Esa es miro Miro Eula Agarra tus nalgas Y píte un salto Y sube No me hagas caber el personaje No me hagas caber el personaje Me hagas caber el personaje Te odio Eula ¿Por qué tienes esas nalgas? Si no puedes saltar Ok Ok Voy Oh ¿Ari? Venga putos Dame mi cofre lujoso Ven Mmm Rico Mico Fue lujoso Ay Ha apuntado Pa 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 Papi A papi le gusta ¿Cómo? ¿Cómo voy con el de facto? Porque Tengo cuidado Pero esto no es Ah el sol ¿Dónde está? Ahí Va a ser el puto mapa de Genshi Si se actualiza ¿Eh? Coño Por eso Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Nada? ¿Really? Disappointed No puede ser Ah, es que es un copio lujoso, sí, pero así es poco Y acaba de haber un selkie, así que Y hay un selkie para aquí cerca Tiene que haber un selkie por aquí cerca No sé dónde, pero tiene que haber un selkie por aquí cerca Por pelotas ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? Que aún sé que hay ¡Suscríbete! 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 ¡Plata irá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero hacer un poco de colegio para hacer el broma, pero ¿sabes qué? ¿Qué le p***, tío? Como no puedo subir del p*** nivel a colegio, ¿por qué te vas a hacer por el p*** bossy? Si no, me deja este p*** bossy. Caminar. Si no, me deja este p***. Si no, me deja este p***. Si no, me deja este p***. Si no. ¿Qué? Que disgrace. ¡Bien! ¡Divertido, sí! ¡Bicho es que no puedo golpear! ¡Esto está! ¡Yupi! Para nada molesto, ¿eh? Que no puedo volver... ¡Bien! ¡Esto es que luego no me obligas a hacer problema! ¡Divertido, sí! ¡Ey! ¡Yup! ¡Ey! ¡Yup! ¡No lo vemos, eh! ¡No está nada más! ¡Están por ahí! ¡No! ¡Tení toda la mierda esa de la carga! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya voy, ya voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nos vemos! Estoy tardita. Perdón, está leyendo el chat. Ya, ya, sé que os toca... Sé que estáis en época... Sé que estáis en época de exámenes, tranquilos. Aunque si me dejáis de fondo no me quiejo, ¿eh? Me iré bien. Pero... Vosotros enfocaos en vosotros, como siempre os digo. Voy a matar a alguien, dios de estos. Que calor hace, me cago en la puta. Que calor... ¡Oce! Se arriba. ¡Por supuesto que se arriba, celos! Veo desafíos. Me está dando ansiedad. ¿Por qué, coño, estoy haciendo tomando diseño? No sé si tenga... La abrí, la abrí, la abrí. Son... Baganis. Las plantas malas. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaahhh! ¡Ahhh! ¡Máténme! ¿Qué coño de más? ¡Una super cebolla! Vale, esto va a ser Lo de siempre El segundo Tenemos los dendros Ya tenemos las gemas Vale, sí La super cebolla ¿Mona? Esa no es célula Sí, soy yo Pero soy célula, sí Pues sí, está igual La super cebolla Toda esta mierda Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Me hicieron esa montaña Me damos con la mierda ¿Están botiendo la gente, no? ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.